¿Te has leído el programa de Sumar? Son 182 páginas. Yo lo he hecho y es mucho peor de lo que te puedes imaginar. Vamos a hablar de ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Siempre es un gusto charlar con todos vosotros y os recomiendo que os suscribáis, que dejéis un like y por supuesto que pongáis vuestros comentarios que siempre son bien recibidos. El programa de Sumar es aterrador y es aterrador porque pone a toda la sociedad civil a servicio del Estado, de un Estado controlador completa y absolutamente omnipotente y omnipresente. Es una máquina de crear gasto clientelar y además es una máquina de destruir la iniciativa individual. Vamos a ir punto por punto. La parte más aterradora es la que se llama de democracia de calidad, democratización y sociedad civil. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dice, no, hay que democratizar las instituciones públicas, reforzando la cultura del diálogo. Pero, ojo, ¿qué es lo que están hablando? Lo que están hablando básicamente es una ley de participación ciudadana. Todo esto está copiado del chavismo y del comunismo castrista. La revisión y la actualización de todas las leyes que reglan la participación de los ciudadanos en la democracia. La ampliación del número de diputados y siempre contando con una comisión que valore su contenido y su anclaje constitucional, es decir, con mayor control del poder político. Pensad lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Pensadlo, por favor, porque es exactamente el truco como entra el totalitarismo utilizando la palabra democracia. ¿Qué es lo que hacen? Van creando subgrupos que están constantemente interfiriendo y generando mayor gasto clientelar y, por supuesto, mayor control político, ¿vale? Dice que incorporará el diálogo, ojo, pero abogan por una democracia deliberativa, es decir, basada en el diálogo que a nivel institucional implique acciones como la celebración de debates parlamentarios sobre retos a medio y largo plazo y apertura de las instituciones a las propuestas de la ciudadanía. Dice que maravilla, esto suena fenomenal. Bueno, vamos a ver qué significa todo eso. Ojo, incorporación de la inteligencia colectiva, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo mismo que se hace en Cuba, lo mismo que se hace en Venezuela, etcétera. Lo que se llaman estas votaciones vecinales y de barrio y comunales, etcétera, vigiladas por comisarios políticos. Ojo, porque además nos dice, propondremos que la tramitación de iniciativas legales y de diseño de planes y programas cuenten con el acompañamiento de un proceso participativo con guías y normativas, asimismo con metodologías que se aplicarán en función de cada caso. Procesos deliberativos, asambleas ciudadanas, consultas cívicas y plataformas participativas. Es decir, el cuento chino para hacerte creer que estás decidiendo sobre algo mientras el líder mesiánico y el partido lo controla absolutamente todo. Es exactamente lo mismo que se hace en Cuba y en Venezuela. Eso, por supuesto, al llevar constantemente al batiburrillo en pequeños y pequeños y pequeños grupúsculos que permita deliberar, formular propuestas e interpelar a los cargos electos, si es que los hubiese, lo que hace es literalmente destruir la iniciativa individual y destruir el acceso de los ciudadanos a las instituciones vía instituciones independientes, porque pone todas las instituciones a servicio del poder político como hace en el resto del programa. Bien, ojo, fortalecimiento de la sociedad civil, la comunidad frente al individualismo. Atención lo que dice, dice, fíjate, lo que hace es, intenta, dice, reforzar la sociedad civil, ¿vale? Pero ¿cómo lo hace? Dando recursos para fomentar el asociacionismo, etcétera, etcétera. Es decir, la creación, aquí la clave, observatorios ciudadanos destinados a favorecer el seguimiento y el control de las actividades políticas. Ya están los comisarios políticos metidos, bum, va, en medio de lo que te intentan vender como democracia. Segundo, y muy importante esta parte, ¿no? Dice, ojo, por la libertad de expresión contra el uso fraudulento de la información, censura, que es lo que intentan promover, intentan promover una regulación en la que se interpele y se ataque a la libertad de expresión, porque ellos se van a poner como los que deciden qué es una información veraz y qué es una información real. Atención a todo esto. Esto es importante, ¿por qué? Porque todo el programa está imbuido de crear constantemente comités, observatorios, nuevos grupúsculos de control y de seguimiento. Seguimiento de absolutamente todo. Vamos a ver alguno. Primero, quieren mucho más control sobre las empresas. Les parece que hay que controlar a las grandes empresas y a la vez que hay que aumentar el tamaño de las empresas medianas. Esto es, la ingeniería social imbuye todo el programa. Tiene que venir de un poder político que sabe más que tú y que sabe más que los individuos y que, por supuesto, está constantemente controlando a los individuos. No solamente introduce elementos como autonomía estratégica, etcétera, las decisiones de política industrial, que, en realidad, lo que está diciendo es que lo que quieren hacer es crear un INI, copiar a Franco, llevando a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a un verdadero engranaje de empresas industriales 100% públicas. Todo el programa es el odio y el miedo a las empresas privadas y la deificación de cualquier entorno burocrático y cualquier engranaje y organismo administrativo y burocrático para que te creas que lo que te están dando es más poder cuando lo que están haciendo es quitártelo por todos los lados. Desde el punto de vista medioambiental, además, por un lado está diciendo que va a bajar los precios y que van a hacer un control de los precios, etcétera, y por el otro lado te está poniendo impuestos en todo, en los plásticos, en los azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Le pone el nombre de impuestos a otras cosas como si no lo pagases tú. Y en la parte medioambiental, además, introduce también un aumento de los impuestos verdes, pero no solamente ese aumento de los impuestos verdes, sino que introduce la estatalización de todo el sector energético, volviendo al sistema que había en la época de Franco, curiosamente, de nuevo, pero lo más importante es que todo el mecanismo de lo que proponen, lo que están haciendo en realidad es decirle al ciudadano que les van a dar más derechos y más acceso a bienes y servicios y mejor calidad de vida, y lo que hacen es quitárselo. ¿Y cómo se lo quitan? Muy sencillo. Las políticas medioambientales que anuncian van a devastar completamente lo que es la ganadería, la agricultura, la industria y también nuestra propia posición a nivel internacional. Pensadlo. Si nos están diciendo que van a eliminar prácticamente el 100% de las emisiones netas para el año 2040, lo que literalmente nos están diciendo es que es imposible que España se convierta en un país que crezca y que genere empleo y que se reindustrialice como ellos dicen que van a hacer. Porque todo el argumentario está basado en la idea mágica de que dos más dos suman 22. Todo el programa económico es gastar, 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 gastar y gastar mucho más, pero todo subiendo los impuestos a los precios indirectos, es decir, a todos vosotros y, por supuesto, a las grandes empresas, a los ricos, que esto es, por supuesto, el genio de la lámpara, que siempre está ahí. Pero la ingeniería social alcanza niveles de paroxismo cuando se ve lo que hacen con respecto a la combinación de, por un lado, una política diseñada para acabar con todos los sectores intensivos en energía, todos los sectores intensivos en utilización de energía fósil y todo lo que tiene que ver con la industria de toda la vida y a la vez va diciendo que lo va a hacer todo fenomenal. Por ejemplo, con el turismo, por un lado, unos que han atacado al turismo más que nadie te dicen que van a solucionarlo todo con un turismo siempre que lo controle el comisario político. Porque esta es la clave. La clave de defender una cosa y la contraria del programa de SUMAR es que en la introducción de la censura, el control político, la supervisión constante por parte de comisarios, etcétera, tú te creas que eso a ti te da más libertad y que te da más bienes, servicios y derechos. Y es todo lo contrario porque, claro, ellos lo van a garantizar todo, todo el bienestar. Van a garantizar la igualdad, los servicios sociales, etcétera, 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 aumentando masivamente el gasto y el sector público y por ley. Como lo van a hacer por ley, entonces va a ocurrir. Y esta es la clave del engaño, es que tú te leas estas 180 páginas y cuando escuches que van a garantizar algo haciendo una ley, te creas que por hacer una ley se garantiza una cosa, aunque esa cosa no tenga absolutamente ningún control. Niega completamente la acción humana, este programa, pero es que este programa además es que no tiene absolutamente nada de transversal. Es exactamente igual que el programa de Podemos disfraza muchos de los aspectos con promesas vagas de garantías de derechos y de garantías de que todo va a ir bien. Todo va a ir bien si entregas tu libertad a cambio de la promesa de que Yolanda Díaz y todo su ejército de gasto clientelar y comisarios políticos te van a dar todo lo que necesitas. Y cuando permites que un estado te sea lo suficientemente grande, potente y a la vez controlador como para darte todo lo que te ofrece, en realidad lo que estás dándole es todo el poder para quitarte todo lo que tienes. Porque en realidad cuando lo que hacen en economía es decir que hay que eliminar las reglas fiscales, imprimir mucho más dinero, que hay que garantizar que el sector público se financie siempre y en cualquier caso y que todos los sectores privados están sujetos a el poder del sector público. Es decir, no es que el sector público está al servicio del sector privado, sino que el sector privado está al servicio del sector público y que tú te creas que el sector público no va a ser extractivo y confiscatorio, cuando en su propia política lo que está poniendo como pilares fundamentales es la represión, el control, el control por parte del sector político vía comisarios políticos, la falta de instituciones independientes, porque lo que cuando dice democratizarlas, lo que dice es tomar el control de esas instituciones independientes. Claro, es que haya mucho más control político y mucho más número de personas del poder político manejando los reguladores, las empresas, los sectores estratégicos, la formación de capital, todo lo que tiene que ver con las universidades y incluyendo por ejemplo la obligatoriedad de que las universidades den clases de lo que ellos consideran que son límites planetarios y sistemas ecológicos, todo dentro de su adectronamiento. En educación es adoctrinamiento, en economía es control, en ecología es destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos a cambio de una supuesta promesa que no significa nada en un país que tiene un 1% de las emisiones del mundo y que supone el 10% del coste. Y eso sí, impuestos, 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 impuestos para aumentar masivamente el gasto clientelar y el gasto político. Por lo tanto, el programa es infumable. Todo lo que pone son vaguedades durante 180 páginas de garantizar, de regalar, de soberanía popular, etc. Y cuando lo está haciendo utiliza todos esos subterfugios lingüísticos para decirte tres cosas. Uno, te van a hacer creer que tienes más capacidad de opinar haciendo que tu opinión sea completamente irrelevante en un engranaje político que está 100% controlado por el poder político. Segundo, te van a hacer creer que te van a dar más recursos económicos destruyendo el tejido productivo, destruyendo la iniciativa individual y destruyendo la capacidad de competir de manera libre de las empresas. El odio a las empresas lo disfrazan bajo el odio a las grandes empresas, pero en realidad les da exactamente igual porque se van a cargar a las grandes empresas y entonces las medianas van a ser las nuevas grandes empresas a las que atacar. En realidad, y luego, por supuesto, también control democrático de las empresas, es decir, los sindicatos y los políticos metidos en las empresas a decidir. En las empresas políticos, controlando y metiendo su opinión. En tu vida, políticos todos los días, comisarios políticos en tus asambleas ciudadanas y todo eso, controlando a ver qué dices y a ver qué haces. En la ganadería, en la agricultura, etcétera, etcétera, controles y ataques y luego en todo lo que tiene que ver con el engranaje jurídico e institucional del país, eliminar las instituciones independientes y convertirlas en instituciones 100% dependientes del poder político. El programa de SUMAR es exactamente lo mismo que era el programa de Podemos, solo que con colorines más agradables. En realidad, no deja de ser un engaño comunista de toda la vida. ¡Gracias!